Hola gente de mi canal, bienvenidos y este es un nuevo vídeo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la portada de este vídeo, el vídeo de hoy corresponde al haul de mi cumpleaños. Ahora les recuerdo que este vídeo no es para ostentar las cosas que yo recibí en mi cumpleaños, sino más bien para que ustedes puedan sacar ideas para poder regalar a otras personas cuando ustedes así lo quieran. Ahora sí, sin mayor preámbulo, si ustedes quieren ver qué regalos yo recibí por mi cumpleaños, sigan viendo el vídeo. Lo primero que les voy a mostrar es esta hermosa figura de pop de Erick Unicornio de Agnes. Este regalo fue de una persona muy especial para mí, me la hizo de regalo, yo esta figura la había visto en internet. Y me llegó de regalo, así que a esa persona especial, la cual no vale su nombre, quiero agradecerle mucho esta figurita pop que me llegó de regalo. Continuando con los regalos, les voy a mostrar a continuación lo que viene en este paquetito. Este regalo me lo hizo mi compañera de trabajo que se llama Nati, la cual le agradezco mucho estos regalos. Ella me regaló unos lápices, cuáles ahí ustedes pueden ver. Y también me regaló este destacador, que es de dos colores. Así que estos son bien recibidos porque a mí me encantan los lápices, así que los voy a utilizar en el trabajo. También me llegaron estos lápices de scriptos que son de marca Stadler. Son de 24 colores, me vienen muy de perilla porque yo necesitaba lápices de scriptos para mi cuaderno de procesor, el cual estoy utilizando en mi trabajo. Este también me lo regaló una compañera de trabajo, así que también los agradezco bastante. Los regalos que vienen a continuación son unos regalos que me hicieron mis amigos, los cuales conocí por el Mundo Planner. El primer regalo que les voy a mostrar es el regalo que me hizo Felipe. Y ahí ustedes pueden ver su decoración. No sé si se logra apreciar bien. Y él me hizo lo que les voy a mostrar a continuación. Para mí son como postales, no podría describirlo mejor. Pero son de El Principito. Ahí tenemos una. Acá va otra. Acá tenemos otra más. Son todas de El Principito y son todos diseños distintos. Así que está muy hermosa. Lo más probable es que la ocupe de separadores en mi planer. Está muy lindo. Esa está muy linda. Esa también. No sé si se logra apreciar mejor porque hay mucho sol. También está esa. Y también está esta. Así que muchas gracias Felipe por estos bellos regalos. Continuando con los regalos de mis amigos. Y aquí viene este hermoso regalo. El cual está por acá. Este regalo me lo hizo mi amiga Caro. La cual ahora dentro de esta semana va a viajar a Argentina. Y me va a traer de encargo otro regalo. Y me va a traer de encargo otro regalo. El cual ustedes podrán ver más adelante. Y vamos a abrir. Que es lo que viene en su interior. Y lo que viene en su interior. Son un set de washi tape. De el principito. No sé si se logra apreciar muy bien. Bueno ahí se logra apreciar algo de estos washi tapes. Voy a sacarlo acá adentro para poder mostrárselo. Cuando yo abrí el regalo. Yo no me esperaba esto. Yo esperaba no sé. Una libreta. O otro tipo de cosas. Y venían unos hermosos washi tapes. Así que se los voy a mostrar a continuación. Y estos son los washi tapes. Que me regaló mi amiga Caro. No sé si se logra apreciar bien. Porque justo me llega la luz del sol. Entonces no logro ver bien. Si a ustedes. Le aparece. Enfocados. Son muy lindos. Los diseños son. Súper. Sútiles. Me encantan. Son todos color verde. Que también es uno de mis colores. Predilectos. No sé si favorito. Pero predilecto. Y también venía esto. Que es. Un set de washi. De el principito. Ahí ustedes los pueden ver. Así que. Y fue un hermoso regalo. A mí me gustó bastante. Especialmente ese post-it. Que está acá. Porque aquí yo puedo escribir algo. De los mensajes que están dentro del libro del principito. Así que se lo agradezco mucho. A la cara. Continuando con los regalos. Que me hicieron mis amigos. Voy a mostrar lo siguiente. Que viene en esta bolsita. Este es un regalo de mi amiga Anto. Y voy a proceder a sacar. Lo primero que tengo es este Daily Planner. Que son hojitas para que uses en tu planner. Y escribas las tareas de tu video día. Que son de su versión de flamenco de su planner box. También. Y también. Viene. Esta bolsa. Que es una bolsa para mi Iki-Kei. De color amarillo. Que es como con un borde. 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 Ziplock. Así que la voy a utilizar. Y la voy a colocar pronto. Obviamente. En mi planner. También. Venía este paquetito. Que aquí vienen. Uno. Sticker. Aquí vienen unos de cassette. Acá tengo unos de corazones. Que no se logran apreciar bien. También vienen unos pinchos de color. Amarillo pastel. Y acá. Vienen unos sets de stickers. De ropa. No se si se logren apreciar bien. También viene otro paquetito. Que es este. Que viene acá adentro. Que tiene cosas de color amarillo. Que si es mi color favorito. Vienen unos watchis con de Polka Tooth. Viene un watch amarillo. Vienen unos clips. Unos clips con cinta. Unos clips amarillos. Que están muy lindos. Ahí vienen unas estrellas de color verde. Unos clips con pelotitas rojas. Unos clips con pelotitas rojas. Que es de color verde. También tengo. Estos. Dos destacadores. Que son Friction. Ustedes los pueden ver. Que no son de color amarillo. Esto está ahí interno. No se va a entender. Pero la persona que me entregó esto. Que es la Antocacha. Porque yo dije que estos. Destacadores no son amarillos. Y también este destacador. Que es de color verde. Que también es Friction. Que otra cosita más venía dentro de esta bolsita. También venían estos watchitape. Que son autodecivos. Que estos son de Sailor Moon. Este también es de Sailor Moon. También son de Sailor Moon. Que estos venían en la planer box de la Anto de Sailor Moon. Acá hay otros también que son de Sailor Moon. Estos que me encantaron. Que son de unicornio. Que son de su planer box actual. Este unicornio. Estos también son de unicornio. También continuamos con unicornio. Y por último unicornio. Y también. Dentro de esto venía esto. Que está acá dentro. Lo cual yo voy a proceder a abrir. Tratar de sacarlo con cuidado. Dentro de lo posible. Porque no lo había querido romper. Para mostrárselo a ustedes. Y es una Wiki Planner 2018. Que esto es un diseño para mí. De unicornios. Y sale todo lo que es. La vista mensual de cada mes. Por ejemplo. Les voy a mostrar. Julio. Ya que era la que abrí. Y esta me va a servir mucho. Para poder dejarla acá en la casa. Y poder escribir. Lo que voy a hacer durante el mes. Las cosas que yo sepa. Obviamente que tengo que hacer. Acá está la vista de septiembre. Y por último. Les voy a mostrar. Diciembre. Y esto es lo que. Más me gustó. Del regalo de Lanto. Porque fue muy. Personalizado. Para mí. Así que muchas gracias. Lanto. Por sus bellos regalos. A continuación. Lo que les voy a mostrar. Es este regalito. De color azul. El cual me hizo. Mi amiga Fer. El cual también venía. Con esta hermosa. Tarjeta. Postal. Cartita. Hecha por la Fer. De Sailor Moon. Inclusive. Ahí dice. La Fer. Y tiene un sticker. De Sailor. Toad. Y quiero agradecerle a la Fer. Esta hermosa cartita. Porque yo ya. La leí. Y ahora les voy a mostrar. Que es lo que viene. Acá en su interior. Lo primero que les voy a mostrar. Es esta mascarilla. Que es una. Real Essence Mask Pack. De 100% algodón. Y debo decir. Que no sé. De qué será. Porque tampoco. Acá en la portada. Puedo saber. De qué es la mascarilla. Perdón. Así que. Esta la voy a ocupar. Muy pronto. Y les podré contar. Por Instagram. Cómo me funcionó. También me regaló. Esta corcetera. De una manito. Haciendo como. Ok. Me regaló. Un delineador. Acuarela. Líquido. Que ahí está. Que es de la marca Natural. También me regaló. Estas dos cosas. Que son para los ojos. Y para los labios. Estos son. Para que. Uno se les baje. La ojera. Y los labios. No sé. Para qué se ocupará. Esto de los labios. Pero. Después lo buscaré. En internet. Y veré. Cómo funciona. Así que también. Venía. Eso en su interior. También venía. Esta. Breaking Poundware. Que creo que es para los puntos negros. Para una sola aplicación. No sé si se logre apreciar bien. Pero es una mascarilla. Pero es una mascarilla. La cual también es para el rostro. De una sola aplicación. Venía este. Posit. De Udetama. Que este. Me lo regaló la Fer. Para que me acordara de la Feli. Y me acordé de ella. Cuando lo vi. También venía esto. Que lo voy a ocupar. A lo mejor para lápices. O también lo puedo ocupar. Para las brochas. Venían. Unos guachitay. Que son estos. Que voy a mostrarles a continuación. Ahí. Este fue el que más me gustó. Porque lo voy a utilizar. Para la decoración del día del profesor. Y lo más hermoso. Que viene acá dentro. Es. Un Tuzundola. Me encantó. Esto fue lo más hermoso. Lo que yo vi. Cuando abrí el. Regalo de la Fer. Porque yo tengo. Un Ola. De Tuzund. Pero es un Ola. De verano. Y este es el Ola. Original. Y está hermoso. Me encantó. Yo creo que esto es lo más hermoso. Que viene mi regalo. Así que. Muchas gracias amiga Fer. Los regalos están. Muy lindos. Te lo agradezco mucho. Y prepárate. Porque tu regalo. Para tu cumpleaños. Te va a sorprender. Y ahora viene todo lo que tiene que ver con los autorregalos que yo me hice por mi cumpleaños. Lo primero que les voy a mostrar es esta hermosa Bomberjack. Que es de Pip Lut. La cual me la mandé a hacer. Y la hizo la Fran de Mostacho. Debo decir que es hermosa. Cuando yo la vi me enamoré. Nada. Hace mucho rato quería una estequeta así. Y me encanta porque las mangas son súper gruesas. Y el diseño de Pip Lut me encantó. Porque sale ser guiñando un ojo. Y fue un hermoso autorregalo de cumpleaños. Además agradecer a la Fran. Porque la Fran siempre hace cosas bacanes. Y yo no tengo nada que decir respecto a su trabajo. Así que Fran. Tu diseño quedó muy bacán. También lo que les voy a mostrar a continuación. Que lo más probable es que lo hayan visto en alguno de mis otros videos. Es esto. ¿Qué es esto? Es mi nuevo teléfono. El cual es color dorado. Es mi nuevo iPhone. Porque mi antiguo iPhone. El 5C. Se le echó a perder la batería. Y ya había pasado a mejor vida. Así que preferí desecharlo. Y comprarme un teléfono nuevo. Y decidí comprarme este regalo. De autorregalo. Obviamente de cumpleaños. Me encantó. Está muy bello. Y nada. Me costó bastante. Todavía lo estoy pagando. Pero lejos. Ha sido una buena inversión. Y este es el teléfono. El iPhone SE. Y también para este iPhone. Compré esta hermosa carcasa. Que es de Miquel. Y esta la compré en estas tiendas. Que están en Santo Domingo. Y me han protegido bastante bien el teléfono. Y hace que no llame tanto la atención. También continuando con los autorregalos. Voy a mostrarles este. Que lo compré con un descuento. Que me enviaron de ZMAR. Por mi cumpleaños. De 5.000 pesos. Y yo tenía que comprar algunas cosas. Que sobrepasaran los 15.000 pesos. Para que se pudiera hacer efectivo este descuento. Y lo cual compré dos cosas. Uno fue mi suscripción. De 3 meses de Crunchy Bull. Y además me compré otra figurita pop. Que es esta. Que es sonriente. De Alicia en el País de las Maravillas. Pero la versión de carne y hueso. Me encanta la cara de desquiciado. Que tiene este sonriente. Y nada. Me encantó. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi. Y por eso decidí comprarlo. También. Yo. Me volví fan de. No fan. Sino. Por las niñas. Fran Mende. La Mila. Que fueron a Kiehl's. Yo también fui a Kiehl's. Y me hicieron mi test. En la piel. Para saber que productos podría utilizar. Y dentro de eso. Yo me compré algunos productos. Los cuales os voy a mostrar a continuación. El primero de estos. Es este. Hoy. Eliminator. Que es este. Que ustedes pueden ver acá. Ahí sí. Que me lo compré. La versión más pequeña. Porque la más grande. Valía muy cara. Y no tenía tanto presupuesto para esto. Porque. La mayoría de estos productos. No son muy baratos. Pero esto es para que. Se elimine la grasa. De mi piel. Y espero ocuparlo muy pronto. Para poder mencionarles. Y contarles. Respecto a los resultados. De este producto. Además de que me regalaron. Algunas monstritas. Que son las que ustedes pueden ver. Acá. También. Compré. Esto. Que venía en esta cajita. Lo voy a abrir. A continuación. Esto también es de Kiehl's. Y ustedes pueden ver. Si lo vamos a abrir. Ahí también. Ahí lo pueden ver. Se corrió. Es el. Esto es de Caléndula. Es un limpiador. Sin alcohol. Que es de Caléndula. Que es de la marca Kiehl's también. Esto es lo pueden ver. Que también fue uno de mis autorregales. Y por la compra de este. Me regalaron. La Ultimate Strength Hand Slave. Que es una crema para manos. Yo generalmente. Crema en las manos. No utilizo. Pero el chico. Que me atendió. Me la hizo de regalo. Para que me dijo. Que la probara. Así que vamos a ver. Cómo nos va. Con. Esta cremita de manos. Y esos fueron todos mis autorregalos. Por mi cumpleaños. Y eso ha sido todo. Por los regalos. De mi cumpleaños. Lo más probable. Es que les tenga que hacer. Un haul. De cumpleaños. Express. Más adelante. Porque faltan algunos regalos. Los cuales. No me han llegado. Y también unos regalos. De un amigo. Que no he podido ver. Los cuales. No van a salir en este video. Obviamente. Y espero mostrárselos. Más adelante. Así que. Eso ha sido todo. Espero les hayan gustado. Todo lo que les tenía. Para mostrarles. Como les mencionaba. En un principio. No es para ostentar. Las cosas. Que yo recibí. O las que me autorregalé. Sino. Son para que ustedes. Puedan sacar ideas. Para que ustedes. Puedan hacer regalos. A entretenido. O. O tener ideas. Para regalarle. A alguien especial. Algún obsequio. Bastante. Bonito. O especial. De cierto modo. Así que. Eso sería por este video. Ahora si. Yo por mi parte. Me despido. No sin antes recordarles. Que si les gustó este video. Le pueden dar. Redito para arriba. Se pueden suscribir. A mi canal. Y a mi página de Facebook. El blog de hojita. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.